hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el trasplante de esta caliandra este es el trasplante más difícil que voy a tener pues aparte de estar super pasado de raíces demasiado tiempo en esta maceta esta maceta tiene los labios hacia adentro entonces lo que vamos a tener que hacer es excavar alrededor de la maceta todo para intentar sacar la más el árbol sin dañar la maceta bueno ahora voy a poner cámara rápida para no aburrirlos a ver primero vamos a hacer una poda de lado la parte aérea este es el frente del árbol no este de acá debería ser el frente del árbol pues no este es el frente del árbol está de acá viene a ser la primera rama que no me gusta entonces le vamos a con la vaciadora cóncava le vamos a sacar ésta a cortar esta rama de aquí listo y con la vaciadora cóncava vamos a vaciar si no se llamará llenadora entonces ahí tenemos por aquí vamos a cortar por aquí siempre vamos a a mí me gusta siempre cortar lo más atrás posible para que la rotación siempre inicie lo más atrás y reduzca en mayor medida entonces por ejemplo esta rama de aquí al igual que la otra la voy a usar solo como para que la otra para que engrose y se fue entonces ahora vamos a cortar por aquí vamos a cortar por acá y acá atrás tiene unas ramitas y esta la podemos usar como espalda y esta no esta no esta yo creo que esta de aquí va a ser la espalda esta de aquí está muy baja entonces si tendremos primera rama esta de aquí no vale primera rama segunda rama y de aquí vamos a hacer la espalda listo entonces ahora sí vamos a proceder con la extracción tendremos que retirar todo el sustrato que está aquí alrededor porque esto es tiene labios hacia adentro entonces vamos a quitarlos y vamos a extraer la planta entonces ahora sí vamos a poner cámara rápida en un momento volvemos una pena porque estaba floreciendo pero ahora que estamos confinados y aparte esta planta ya debí trasplantarla hace bastante tiempo vamos a aprovechar este tiempo que tenemos extra para hacer lo que no hemos hecho que debimos haber hecho nuestraия volvemos a y y 2 2 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Entonces, ahí iría. Vamos a ver la espalda, este es el frente, entonces ahí sí. Vamos a dejar aquí. Aquí es una bolita de abono. Siempre las coloco en los bordes pues... Cuando... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Siempre las coloco en los bordes pues... Aquí está. Siempre lo coloco en los bordes pues... Si lo colocamos en el centro corremos el riesgo de que... Se vaya y obstaculice nuestro drenaje y eso es un problema pues... No circula el aire, se pudren las raíces, se encharca el agua, nos regamos de manera adecuada... Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces siempre lo coloco el agono así en los bordes para que lo que se va descomponiendo se vaya igual por los bordes... No me tape los agujeros de drenaje. No.